Hola que tal mis amigos, mis amigas de farming Bueno, estamos en un nuevo video Hoy vamos a hablar sobre cómo modificar el ancho de trabajo de nuestras herramientas Por ejemplo, tengo un cabezal para cosechar trigo, maíz Quiero aumentar el ancho de trabajo de este cabezal para cortar hierbas, para hacer forraje Bueno, todos estos anchos de trabajo vamos a trabajar a modificarlos Utilizando un mod, es el Higian Editor Bueno, vamos a hablar sobre este mod Y cómo poder modificar estos anchos de trabajo a gusto nuestro Para efectuar este tipo de operaciones Espero que les guste Y nos vemos en el video Hasta luego, chau Hola que tal mis amigos, mis amigas Vamos con lo que es el video Bueno, vamos a trabajar hoy con la modificación de nuestros anchos de trabajo de nuestras herramientas Vamos a modificar el ancho de trabajo de un cabezal para trigo Vamos a modificar el ancho de trabajo para una cortadora de hierbas Vamos a modificar el ancho para una cortadora de forraje Todo esto vamos a utilizar un mod Que es el, aquí lo tenemos Es el Higian 9 Que es para hacer ediciones Para hacer ediciones de todos los que son los mods y modificaciones en lo que es el juego Yo se los voy a dejar el link de descarga de este mod para que puedan tenerlo Los voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar el link de descarga Para que lo puedan sacar de ahí Bueno, el trabajo que vamos a hacer es muy simple Tenemos que tener descargados las herramientas con las que vamos a querer modificar Yo acá tengo tres herramientas que descargué Las podemos descargar directamente de cualquier página Podemos sacarlas del juego Lo importante es tener ya el mod descargado Bueno, este que está acá es un cabezal para trigo Esto que está acá es un cabezal para cortadora de forraje Y esto es un cabezal para cortadoras de hierbas Vamos a entrar a cada uno Nosotros tenemos el mod Lo descargamos así comprimido en formato zip Lo que tenemos que hacer es descomprimirlo Yo lo voy a descomprimir acá Lo voy a extraer, lo voy a extraer aquí Y aquí ya tengo todos los archivos que están comprimidos dentro de este formato con zip Bueno, lo que yo hago generalmente siempre es hacer una carpeta nueva Y mover todos los archivos a esta carpeta Todos los archivos en la carpeta Porque yo voy a modificar el mod Y lo voy a modificar en la carpeta que tengo aquí adentro Este lo voy a dejar original Por si en algún momento quiero cambiar a otro parámetro O lo quiero guardar Ya tengo el mod original Entonces, entramos a lo que es la carpeta Bueno, una vez entonces en la carpeta Lo que vamos a hacer Vamos a abrir este archivo Este archivo que tiene Es el archivo con este model Lo abrimos Y una vez que tengamos el archivo abierto en este formato Tenemos que obviamente tener instalado el mod, el gian editor Vamos a cerrar acá Y vamos a trabajar en los archivos Vamos a agarrar Vamos a abrir Con el botoncito del más Vamos a ir buscando archivos En la primera Que va a decir el nombre guion bis Nosotros vamos a trabajar con estos archivos Con los guion bis Vamos a abrir acá Y acá me va a decir work areas Que es el área de trabajo que tenemos que modificar Vamos a abrir el botoncito Y nos va a tirar un montón de archivos Nosotros vamos a ir a trabajar con work area start Vamos a abrir aquí Y aquí nos va a dar el valor en el eje X En el cual tenemos que modificar Bueno, este video surgió por varios comentarios que he tenido En el cual me preguntaban de cómo poder modificar el área de trabajo El ancho de trabajo de nuestras herramientas Bueno, esta es una de las formas para poder modificarlo Esto depende de cada uno el gusto Yo por ejemplo Visualmente no es algo muy real Porque yo tengo el ancho de trabajo de mi cabezal De 7 metros Y me está cosechando 30 metros Por ejemplo Por decir algún número Pero vamos a poner acá Vamos a poner entonces 40 metros Que va a ser el ancho de trabajo Voy a poner guardar Y me va a guardar O sea, me va a reescribir el archivo que tenía aquí Me lo va a reescribir Me lo va a guardar Cerramos el programa Y ya tengo modificado el ancho de trabajo de lo que es el cabezal Ahora bien, tengo que volver a comprimir todos los archivos Yo puedo trabajar también si quiero es cambiar el nombre El ancho de trabajo En lo que es visualmente Entonces vamos a trabajar solamente ahora en modificar el ancho de trabajo Bueno, entonces una vez que ya tenemos guardado el archivo ya modificado Vamos a copiar el mismo nombre que tenía el archivo original Vamos a poner control C para copiarlo Y entramos a la carpeta Y vamos a comprimir nuevamente estos archivos en un nuevo formato zip Con el botón derecho del mouse Marco sobre los archivos Pongo añadir al archivo Pongo añadir el archivo Y me los comprime Bueno, en la carpeta Acá le voy a poner el nombre que copiamos recién Control V Que sería el nombre del mod original Y acá vamos a poner en formato zip Con formato zip Marco ahí Y pongo aceptar Entonces automáticamente ya me comprime todos los archivos En este nuevo formato En este nuevo mod comprimido Con la modificación de lo que es el ancho de cabezal Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo con los otros mods Este sería el cabezal para lo que es el trigo Vamos aquí a trabajar con el cabezal Para lo que es el corte de forraje Lo mismo vamos a poner Botón izquierdo lo marcamos Botón derecho Ponemos extraer aquí Aquí me va a extraer todos los archivos Comprimidos Yo creo una nueva carpeta Los guardo Los paso toda a la nueva carpeta Son todos los archivos que tenía Los voy a pasar A lo que es la carpeta nueva Que tengo acá Todos los archivos que acabo de comprimir A la carpeta nueva Donde voy a tener Todos los archivos que estaban comprimidos Vamos a abrir nuevamente El archivo del Hian Una vez que me abre los archivos Aquí ya tenemos visualmente Lo que es el cabezal Y como va a ser la descarga Vamos a abrir la carpeta El signo más Abrimos Vamos a abrir el archivo Guión bis Que es el que vamos a trabajar nosotros Lo ponemos aquí Vamos a ir Work Area Vamos a abrir Áreas de trabajo Y vamos a abrir El Work Area Start Abrimos aquí Y aquí nos va a decir Este 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 mod Tiene un ancho de trabajo De 1.1 metros Nosotros vamos a modificar Vamos a ponerle También Vamos a ponerle 40 metros De ancho de trabajo Entonces Vamos acá Fila Vamos a Guardar Entonces me sobreescribe Me guarda Esta modificación En este archivo Y cerramos Entonces Ya tengo Modificado El El ancho de trabajo De este otro De este otro mod Si Volvemos atrás Vamos a Abrir lo que es El El archivo Este Yo voy a poner Cambiar nombre Para poder copiar Este nombre De vuelta Control C Copia el nombre Y ahora Vamos a entrar nuevamente A la carpeta Marcamos Todos los archivos Botón derecho Del mouse Ponemos Añadir al archivo Entonces Me va a comprimir Todos estos archivos En un nuevo archivo Comprimido Acá Le voy a poner el nombre Que acabo de copiar recién Si Es el mismo nombre Que tenía el archivo Porque yo no le pongo El mismo nombre Dentro de los De estos Formatos De estos Archivos Figura el nombre Aquí Si yo le cambio El nombre No me lo va a leer A veces Entonces Entonces Una vez que pongo El nombre Le pongo Que quiero que sea Formato zip Si Es muy importante Que pongan Formato zip Si no pongo Formato zip No me lo guarda Si no me lo va a abrir Después del juego Formato zip Pongo aceptar Y aquí ya me comprimió Todos los archivos Ya modificados Con el ancho de trabajo Vamos ahora A hacer el último La cortadora de hierba Lo mismo Vamos a abrir Lo mismo Abrimos el El archivo Si Tenemos el formato Comprimido Lo marco Botón derecho Pongo extraer aquí Y aquí Me va a sacar Todos los archivos Que tengo Comprimidos Aquí dentro De nuevo Agarro Pongo una carpeta nueva Si Y Copio todos los archivos Que tengo aquí Y los guardo En la carpeta nueva Si Llevo todos estos archivos A la carpeta nueva Entonces Con esto Yo me quedo Con el mod original Sin modificar Y aquí adentro Voy a tener El mod Que voy a modificar Lo mismo Abrimos el archivo Del Gian editor Y Una vez que ya tengamos Este Este Archivo abierto Vamos a modificar Nuevamente Lo que era El área De trabajo Del De lo que es Este Este mod Si Lo mismo Vamos a Abrir La primera ventana Vamos a buscar El formato Vis Si Class Cortón 290 290 Fn Guión Bajo Vis Este es el que vamos a trabajar Lo abrimos Y acá nos va a decir Work Areas Si Abrimos el Work Areas Y acá tenemos Work Areas Star Si Lo abrimos Aquí nos va a decir ¿No? Aquí tenemos un ancho de trabajo De 1.6 metros Vamos a Ponerle 40 metros También Así nos queda Exageradamente El corte Después Esto como les digo Cada cual Lo va Poniendo a su gusto ¿No? Ponemos Guardar Lo guardamos Vamos aquí a files Ponemos Salvar Ya me guardó El archivo modificado Ahora cerramos El El programita Y tengo Ya Todos los archivos modificados Si Si voy para atrás Lo mismo Marco El El modo original Pongo Cambiar nombre Y ahora Copio Si Control C Copio todo el nombre completo Si tal cual está Y Entra a la carpeta Aquí Marco Todos los archivos Botón derecho del mouse Pongo Añadir al archivo Y acá me va a comprimir Todos estos archivos En un formato Que yo les diga Aquí Es el nombre del archivo Entonces Acá pegamos El nombre que copiamos recién Está el nombre completo De la cortadora De hierba Tal cual estaba En el mod Importante Recuerdo Poner formato zip Si no No me va a funcionar Una vez que tengo formato zip Pongo aceptar Y aquí ya Me comprimió El mod En formato zip Ya con la modificación Ya tenemos entonces Los Los tres mods Ya modificados Ahora vamos a agarrar Vamos a cortar Y copiar estos mods En la carpeta Donde tenemos el Instalado Lo que es el farming Bueno entonces Aquí tenemos ya Los tres archivos Modificados Si Comprimidos Y modificados En formato zip Vamos a poner acá Copiar Vamos a ir a la carpeta Donde tenemos el juego Yo tengo por ejemplo En mis documentos En Midgame Farming Simulator 22 Voy a la carpeta De mods Y aquí pegamos Los mods Que querramos poner Si Entonces acá pusimos El de corta hierbas El de forraje Y el cabezal Para trigo Ahora una vez Que ya tenemos aquí Salimos De la carpeta Esta De farming Del mod Salimos Y vamos a Abrir el Bueno Recordemos que Yo para Cargar Mod Tengo que estar Fuera del juego No puede estar El juego abierto Entonces cerrar el juego Entrar a la carpeta Cargar todos los mods Y luego abrir la carpeta Entonces vamos a abrir la carpeta Si Vamos a ir Yo aquí tengo una Una partida Vamos a abrir esta partida Y aquí tengo cargado Los mods Que acabamos de poner recién El El mod para Forraje El mod Para Cortar Para cosechar trigo Y para cortar hierba Es importante Que yo haga esto De marcarlos Si no están Tildados No están marcados Los mods No me los va a tomar La partida Vamos a poner Iniciar Y una vez que ya Inicie la partida Ya voy a poder Trabajar con estos mods Si yo No marco No tildo Estos mods Es imposible Que yo tenga El mod Instalado en el juego Si Me va a abrir la partida Pero no me lo va a leer Al juego Otra cosa importante Es tener En formato zip Que estén todos En formato zip Bueno Una vez entonces Abierto lo que es El juego Si Vamos a A ir a la tienda A ver Donde tenemos Los Estos Estos implementos Estas herramientas Vamos a ir a la parte De herramientas Y vamos a Ver el tema Del cabezal Vamos a buscar El cabezal Que habíamos instalado Recién Creo que está Por aquí atrás Aquí está El Terraflex 45 pies Por tanto Si Este Vamos a agarrar Vamos a comprarlo Y ya Lo tenemos Disponible Aquí En lo que es El El patio De la tienda Vamos a comprar También ahora Vamos a ir a buscar El cortadora De forraje Vamos a ir a buscar La que Acabamos de agregar Nosotros Que era Donde está A ver si está Por aquí atrás Aquí La Mex5 Vamos a agarrar Vamos a comprar La cortadora De forraje Si Ya tenemos La cortadora De forraje Aquí en el patio De la tienda Y vamos a Entrar ahora A buscar El Para cortar Lo que es La hierba La cegadora Vamos a entrar Aquí Y vamos a buscar La cegadora Que habíamos Modificado Nosotros Que era esta Corto 290 FN Si Vamos a Comprarla Ahí Vamos a Comprarla Y Ya tenemos Los Tres Las tres Herramientas Para trabajar Con ella Si Vamos a Ir Primero Con lo que Es la La cosechadora De trigo Vamos a Entrar Vamos a Ir a buscar Este cabezal Vamos a Agarrarlo Vamos a Enganchar Y nos vamos A ir Al campo Enganchamos El cabezal Y nos fuimos Para el campo Bueno Una vez Aquí en el campo Ya con el cabezal Instalado Desplegado Y demás Vamos a Comenzar A Trabajar En lo que Es el campo Ven que Yo tengo Visualmente Tengo el cabezal Que tiene un cierto Un cierto Ancho Si Lo vamos a Poner Bajar El cabezal Vamos a Poner Encender Y van a Ver que Ahora Me cambió El ancho De trabajo Si Nosotros empezamos A cortar Ven que Me está Cortando Los 40 Metros Que yo Le había Le había Seteado Con el Nueva Las nuevas Modificaciones Si Entonces Nada Si ven Que Bueno Está bueno Para hacer algún Trabajo así Rápido Y demás El tema Es que Visualmente Nada Nos queda No queda Muy real Que yo estoy Cortando aquí Me corte Todo lo que Es el campo Pero Es una forma De modificar A ver Esto yo puse En forma Exagerada Los 40 Metros Solo Puedo poner 8 Metros 10 Metros Si El ancho Lo puedo ir Manejando A mi gusto Y a la forma Que yo quiera Pero Me sirve Como Ejemplo Para que Ven que Si realmente Cambio Este ancho De trabajo Después Tenemos que Ver también Un poquito Sobre La capacidad De la cosechadora Porque ahora Yo voy a pasar Con este ancho De trabajo Y me va Rápidamente Se me va A llenar La cosechadora Porque estoy En lugar De estar Trabajando Con 6 metros Trabajo Con 40 metros Entonces Me va a llenar Mucho más rápido Lo que es la cosechadora Pero bueno Es El video De hoy Para modificar Lo que es El ancho De trabajo Y aquí Ya tenemos Como les digo Modificado El ancho De trabajo De la cosechadora Si Modificamos El cabezal De la cosechadora Para trigo Lo puedo utilizar Con cualquier cosechadora Porque es el cabezal Que está El que está Modificado Puedo modificar Cabezal Para maíz Eso Lo podemos Hacer A nuestro Gusto Si Entonces Nada Tenemos aquí Ven que visualmente Yo estoy Cortando 40 metros En lugar de cortar El ancho de trabajo De lo que es Mi máquina Lo que si Bueno Se va a llenar Mucho más rápido Obviamente Ahora vamos a buscar El La cortadora De forraje Para 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 probarla Para ver como Como nos quedó Este ancho de trabajo Tenemos aquí La 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 Cortadora De forraje Ya modificada ¿No? Vamos a Cargarla ¿Si? Y nos vamos a ir Para El campo Bueno Una vez entonces Aquí en el campo Lo que hacemos es Desplegamos el tubo Vamos a Bajar La La cortadora De forraje Y vamos a Encenderla ¿Si? Bueno Se acuerdan Que el ancho Tenía Un metro Un metro 1,10 metros Bueno Ahora cuando empiece a cortar Van a ver que Bueno Me va a barrer Los 40 metros Que habíamos Habíamos puesto En el nuevo ancho De trabajo ¿No? Entonces aquí me queda El El nuevo panorama Con el Los 40 metros De ancho De trabajo Como les digo De vuelta Es algo Que lo puse En forma exagerada Para que vean Como Como se modifica Como podemos Modificar El ancho A nuestro gusto Yo puse 40 Puedo poner 100 Los metros Que yo necesite Puedo poner Que me va a ir cortando Pero Como les digo Visualmente No sería Muy real En lo que es El simulador Y recuerden De que Se me va a llenar Rápidamente El 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 acoplado O el trailer O la misma O la misma máquina ¿No? Nosotros acá Cortamos un pedacito Y ya llenamos Con los 40 mil litros A la A la máquina Tengo que Modificar la capacidad También de De mi De mi acoplado Para poder tener Más capacidad Y ver el tema De los pesos Y demás Pero De esta forma Pudimos Pudimos Llegar a Obtener Esta Este Esta Modificación En lo que es El ancho De trabajo De Nuestro De nuestra De nuestra Máquina ¿Si? Vamos a descargar Acá Y vamos a Seguir trabajando Y Seguimos con el Trabajo Entonces Podemos seguir Con los Pero Bueno Les repito Es algo Que pusimos 40 metros En forma exagerada Como para que Puedan ver Visualmente Como queda Esta Modificación Que En realidad Sirve Para Bueno En el caso Que yo quiero Trabajar en forma Rápida Quiero cortar Algo Porque no Me preocupa Mucho Lo que es Esto Lo que es Visualmente El juego Quiero trabajar Más Con otro Tipo De operaciones Y quiero Cosechar Rápidamente El campo Bueno Lo puedo hacer Con estas Modificaciones De las herramientas Ven aquí Que hicimos Un tramito Más Y ya llenamos Nuevamente Lo que es El equipo Bueno Ya tenemos Entonces Vimos La modificación Del cabezal De trigo Vimos La modificación Del cabezal Del forraje Ahora vamos A buscar Nuestro Nuestro Cortadora De hierba Aquí la puedo Hacer Con Con este Con este Implemento Puedo poner Hacerlo Con la máquina Ya de cortadora De césped Cortadora De hierba La que ya la vi La máquina Completa O bueno Con estas herramientas Vamos Para el campo Una vez Aquí en el campo Entonces Desplegamos Lo que es La herramienta Una que está desplegada Ponemos Encender Y van a ver Que Me va a cortar La hierba Con los 40 metros Que le habíamos puesto Nosotros Para esta operación Si Si ven Que A medida que voy trabajando Me va juntando Todo el producto En una misma En una misma hilera ¿No? Porque estoy trabajando aquí Después Bueno Voy a tener que pasar Con La enfardadora Para hacer rollos Y bueno Voy a tener que trabajar ahí Pero Ven que Me permite hacer El tramo De una sola pasada Yo aquí le puse 40 metros Podría haber puesto 60 Y me corta Todo el campo De una sola pasada ¿No? Eso Lo podemos Ir manejando Pero bueno La idea era esta Que se pueda ver Cómo puedo modificar El ancho de trabajo Después Si les pongo 40 Le pongo 10 Le pongo 15 Eso queda En cada uno El tema Es que Ya lo puedan Lo puedan saber Cómo Cómo modificar Esta 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 operación ¿Si? Seguramente Puedo modificar Algunos otros parámetros Yo la verdad Que no me dedico A hacer mod No 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 diseño mod Sino que bueno Trato de hacer Algunas Algunas Modificaciones Para Algún uso En forma particular Puntualmente En algo Entonces bueno Eso me sirve Estas Estas Modificaciones ¿Si? Bueno Entonces ya vimos Las tres Los tres cabezales El de hierba Vimos El cabezal Para La cosechadora De En este caso De trigo Puede ser también Maíz O cualquier otro Producto Y la La cortadora De forraje Vimos las Modificaciones Que le podemos Hacer Para que Estos Puedan Cambiar Su ancho De trabajo En lo que es La herramienta ¿Si? Bueno Mis amigos Mis amigas Espero que les guste Les haya servido El video Si tienen alguna Sugerencia O algún tema En el cual Deciden que Trabajemos Que hagamos videos Me lo pueden dejar En la parte de comentarios En los videos Que yo Trato prácticamente De contestar En el tiempo que tengo De contestar Prácticamente De casi todos Los mensajes Si hay alguno Que no contesté Pido disculpas Se me ha pasado Pero Trato de contestar Prácticamente Casi todos Los mensajes En forma Prácticamente Rápido ¿Si? Bueno Si les gustó Recuerden dejar un like Un me gusta En el video Suscríbanse al canal Y bueno Nada Nos estamos viendo Recuerden los lunes Que estamos En directo Por Twitch A partir de las 19 horas De Argentina Les dejo Aquí en pantalla El link Para que se suscriban Para que me puedan Ver los lunes Y bueno Gente Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 Gracias.